Doña Conchita es una señora que es desconocida aquí en Tualimán porque les prepara de comer a muchas personas en las festividades o simplemente a personas que están trabajando y al parecer ellas tienen en sus manos la receta de uno de los platillos típicos de Tualimán Buenos días Buenos días Ay, pues aquí amanecimos, que es ganancia Ya traje el pan, Conchita Ya está todo listo para el chocolate Ahora sí, Doña Conchita, podemos pasar al paso que usted guste Chocolate de danza Una de las fiestas más importantes de Tualimán es la celebrada San Miguel Arcángel, la más larga de Querétaro Dura tres meses ¿Por qué con carrizo? Pues queso, pero le movemos con este carrizo Le vamos a poner estas tablillas de chocolate ¿Por qué le echa el polvo? Porque espesa más, espesa más Para que esté grasosita ¿Como para cuantos carros vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer como para algunas 20 personas Le vamos a poner maicil ¿El chocolate? Ah, aparte Aparte de este, ahí le va Entonces son dos tipos de chocolate Pero debe de estar cremosito Creo que estoy encontrando mi nuevo algo Con su pan de reina Con su pan de doña reina Y así la salimos Miren, así como están ellas Es algo tradicional ¿Avisan todas? Mmm, rico Miren, así como están las carrizas